¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias, solamente para darle a conocer que se está llevando a cabo un fuerte operativo por diferentes corporaciones, al igual que el Instituto Nacional de Migración. Se encuentran aquí corporaciones policíacas para brindar tareas de seguridad. Obviamente están checando el estatus migratorio, ya que aquí generalmente se lleva a cabo siempre una gran agrupación de centroamericanos. No sabemos qué es lo que pasó, que detonó esta movilización policíaca también por parte del Ejército Mexicano, al igual que el Instituto Nacional de Migración. Están haciendo un fuerte operativo, se van a llevar algunas personas que no traen o que no portan los documentos que acrediten su estancia legal aquí en este país, por lo que serán trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En estos momentos se encuentran ya algunos, no está acordonado, discúlpame, pero no está acordonado. Pues en estos momentos nos están pidiendo que nos hagamos para atrás, pero no estamos interrumpiendo ni estamos interfiriendo con las labores del Ejército Mexicano. No nos tenemos que hacer para atrás, nos lo piden muy amablemente, pero no está acordonado el área. Queremos nosotros saber y ver las imágenes de cerca a quienes eran las personas que se van a llevar en estos momentos. También estamos obviamente transmitiendo en vivo y en directo aquí en El Mirador. Déjeme explicarle que se lleva a cabo una gran movilización de migrantes porque vienen a comer aquí al Mirador, vienen porque tienen poquito frito barato y pues también tienen algunas jardineras donde ellos se sientan a descansar y se sienten seguros. Pero lamentablemente en esta ocasión pues ya el Instituto Nacional de Migración está interviniendo en las labores de operativos para que en estos momentos pues se dejen ver algunos personajes que están aquí siendo pues prácticamente ya detenidos por parte del Instituto Nacional de Migración porque no acreditan su estancia legal en el país. Hay que recordar que en este lugar se daban citas cientos y cientos de migrantes. Miren, vamos a subirnos aquí a la... para que vean más o menos, miren, ahí van ya. Les están preguntando uno por uno quién trae sus documentos legales. Los que no traigan documentos pues lamentablemente serán puestos bajo disposición del Instituto Nacional de Migración. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Este es un operativo que se está llevando a cabo en conjunto de diferentes autoridades, así como también el Ejército Mexicano está participando en esta ocasión, conjunto con la PCC y el Instituto Nacional de Migración. Nuestro buen amigo Chavita ya llegó también a jalar. Y por supuesto, pues las personas de aquí... ¿Qué ha habido, compadre? ¿Dónde son ustedes? A ver, cuéntenme. Honduras. ¿De Honduras? ¿Ustedes sí traen permiso para andar aquí? Y no se los... ¿Qué les dijeron? Nada, nosotros los dejan libres. Nos los dejan. Andan buscando trabajo. Andan buscando trabajo, pues ya saben, para las personas. ¿Es responsable? Claro que sí, señor. ¿Qué sabes hacer? Todo lo que es albañilería, electricidad y plomería. Ándale, muy bien. Pues a lo mejor ahorita sale alguien aquí. ¿Tú, amigo, de dónde eres? También de Honduras. De Honduras, también traes papeles y todo para andar aquí. ¿Se asustaron? No, para nada. De Honduras, de Honduras. De Honduras. ¿Se sacaron de onda aquí con las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué detonó que venían todas las autoridades? ¿Alguien se estaba peleando o algo? Bueno, yo andaba comprando. ¿Eh? Y damos permiso, andamos comprando comida y... Nada más revisión de rutina. ¿Ustedes, amigos, de dónde son? También de Honduras. ¿Todos de Honduras? Sí, todos tranquilos. Todos. Perfecto. Todos. Muy bien. Pues bueno, estas personas ya traen... Este... Cómo acreditar su estancia ilegal en el país. Por lo que no se les molestará. Pero sí, hay un fuerte operativo para todas las personas que andan por aquí. Por el centro. Que andan caminando en diferentes sectores. En diferentes arterias de piedras negras. Pues tengan cuidado. Porque verdaderamente, ahorita, el Instituto Nacional de Migración está tomando cartas en el asunto. Para poder disminuir el flujo de migrantes que cruzan por esta frontera. Damas y caballeros, muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es John William Richie. Recuerde que estamos aquí para servirle a través de Impacto Vision Noticias. Esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en Piedras Negras, Coahuila, frontera con Igolpaz, Texas. Este operativo de rutina que se está llevando a cabo por parte de diferentes corporaciones policíacas. Más que nada para resguardar la seguridad de los ciudadanos negropetenses. Gracias por el favor de su atención. Que pase muy buen día. Excelente inicio de semana. Gracias.